Bueno, estoy tratando de calar la distribución de la quincobenos, para eso tengo que desmontar los puentes de los árboles de levas del cilindro delantero, colocar bien el cilindro trasero en su punto muerto superior en fase de compresión, cuando lo tenga ahí colocado tengo que mover 270 grados el cigüeñal y a partir de ahí colocar los árboles de levas del cilindro delantero en punto muerto superior en fase de compresión, esa es la movida. Entonces para eso espero que haya unas marcas en los piñones de los árboles de levas, no lo tengo claro, lo vamos a ver ahora y estoy quitando los tornillos y lo quiero documentar, mirad, los tornillos así largos, de momento hay cuatro que son este de aquí, este de aquí, o sea, estos dos y estos dos, o sea los exteriores, este y este y este y luego de los cortitos de momento es este y este y los cuatro traseros son cortos también, de la misma dimensión, los cuatro traseros son cortos mirad y los cuatro interiores, estos de aquí, este, este, este y este llevan arandela, vale, llevan arandela los cuatro interiores mirad este interior de aquí, este es largo, este de aquí arandela y largo es largo, más largo que los otros largos, que los otros cuatro son exactamente iguales y dorados y este es largo y plateado, vale, vamos a ver si este también es largo y plateado, este de aquí luego los puentes estos, aquí está numerado el uno, ahí está numerado el dos y ahora veremos que numeración tienen los de ahí atrás pues esta es la disposición de los tornillos replicada de delante a atrás, adelante del todo, en los extremos los dorados largos y en el interior los dorados cortos, siguiente, en el exterior los mismos largos que estos y en el interior los plateados más largos todavía, con arandela y atrás en el interior los largos exactamente igual que estos y luego los dorados cortos en los extremos, vale, en el exterior ya estaría quitado y vamos a ver cuánto difícil es quitar estos puentes, espero que no mucho ya ha sacado el día de atrás y el día de atrás, este de aquí, veis, este de aquí el del árbol de levas de admisión del cilindro delantero es el cuatro y el cuatro apunta hacia allá, así, veis, este es el cuatro y va así este va así ahí este me imagino que será el tres, lógicamente, porque este es el uno, este es el dos si este es el cuatro, ese tiene que ser el tres, vamos a ver si es verdad efectivamente, el de allá es el tres, y va así vale, así el tres que se ve ahí, perfecto vale, ahora ya me quedan los dos puentes y ya lo tenemos todo claro, como van los tornillos y como van los puentes pues perfecto, aquí tenemos las marcas así que cuando tenga el cibuñal puesto en el sitio adecuado es simplemente poner las marcas estas aquí así, que vayan en horizontal, que coincidan con con la culata y listo, y ya está, y así soluciono lo del tema de calar la distribución así que tengo que poner ahora en punto muerto superior en fase de compresión el cilindro trasero, para luego saber que a los 270 grados, estará el cilindro delantero bueno, mirad, por ahí está cuadrado tengo aquí las dos rayitas, que están ahí en horizontal allí también las dos rayitas me aseguro que los lóbulos estén apuntando hacia afuera y hacia arriba los lóbulos de los árboles de levas vale, las levas, yo los llamo lóbulos, pero son levas tengo la manera de llamarlos lóbulos vale, y tengo aquí justo la marca la raya del T1 voy a intentar, a ver si se puede ver a ver, como lo ilumino yo para que se vea veis, ahí tengo la marca del T1 pero claro, puede ser el T1 en fase de cruce válvulas o el T1 en fase de punto muerto superior en fase o sea, en compresión ¿cómo lo he hecho eso? como yo sé que el punto muerto superior en fase de compresión del cilindro trasero es con la raya del T2 y las las levas o sea, los lóbulos son mirando hacia arriba y hacia adentro en el cilindro trasero pues lo he colocado en el T2 y sé que a 270 grados en el sentido de las agujas del reloj tiene que estar el T1 del punto muerto superior en fase de compresión del cilindro número 1 ¿por qué? porque estando el T1 en punto muerto superior en fase de compresión del cilindro número 1 si yo le doy 270 grados de giro del cigüeñal en el sentido contrario a las agujas del reloj tengo que tener el T2 en punto muerto superior en fase de compresión y sé que es fase de compresión porque las levas están mirando hacia arriba y hacia adentro así que ahora cuando lo instale tengo que hacer esa segunda comprobación lo que he hecho ha sido ponerlo en el T2 punto muerto superior en fase de compresión del cilindro trasero y en vez de hacerlo 270 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj lo he hecho a favor de las agujas del reloj para que se sitúe el cilindro número 1 en la posición correcta creo que así está bien no obstante la mejor manera es luego comprobarlo lo voy a colocar todo y una vez que esté colocado le doy 270 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj y compruebo que el T2 esté en punto muerto superior en fase de compresión si es así está cuadrado vale entonces T1 raya las dos rayas aquí el manual de taller no dice cuántos pines tiene que haber entre uno y otro que suele ser conveniente pero aquí no hay mucha duda porque por aquí tiene que estar tenso por aquí tiene que estar tenso y la holgura tiene que venir aquí justo en la parte donde está el tensor de la cadena de distribución y ya está cuadrado así así que ahora lo que toca es poner ya los puentes de los árboles de levas ver el par de apriete y ver también no solo el par de apriete porque es que estos tornillos son tornillos que además sujetan la culata por lo tanto el orden de apriete de la culata también es muy importante de los tornillos así que voy a respetar el orden que marca el manual de taller eso es que no tengo el manual de taller y una vez que tenga todo su apretado pongo el tensor y ya giro y miro a ver si todo cuadra perfectamente mirad para apretar ahora todo lo que son los puentes de los árboles de levas que también son tornillos de la culata aquí van juntos los tornillos que se ven como puentes de los árboles de levas con la culata menos el 5 que está ahí en medio que si no se toca los demás si se tocan entonces mirad aquí viene el cuadro del orden de apriete hay un primer apriete en la que de los tornillos del 1 al 4 hay que apretarlo a 18 newtons del 6 al 9 a 12 newtons luego un segundo apriete en la que los tornillos del 1 al 4 hay que apretarlos a 34 newtons y del 5 al 9 a 23 newtons y aquí tenemos cuáles son los tornillos veis son los centrales mirad visto así este es el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 que es ese que no se toca ahora con lo de los puentes el 6 el 7 el 8 y el 9 vale y luego están los de la parte delantera los del 1 estos de aquí esta es la parte delantera que van más flojos esos son los tornillos del 10 al 13 veis a ver si os lo podemos ver es el 10 el 11 el 12 y el 13 y esos a continuación serían el tercer apriete los demás ya no se aprietan y estos empiezan a apretar que serían a 12 todos a 12 newtons y luego un segundo apriete que serían a 23 newtons y en este orden primero el 10 luego el 11 luego el 12 y luego el 13 así que aquí lo tenéis así lo he hecho luego he puesto ya la cacharrina esta y ahora me falta poner el tensor y a partir de ahí una vez que ponga el tensor voy a girar 270 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj el cigüeñal y si aquí me coincide que está en punto muerto superior en fase de compresión entonces lo tengo todo perfectamente calado esa es la historia pues ya he hecho la comprobación le he dado 270 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj ya lo he puesto aquí justo en la marca en la raya del T2 no sé si se ve o no se ve a ver a ver ahí si se ve mejor bueno pues no se ve mucho pero ahí está la marca del T2 y justo están las levas apuntando hacia arriba y hacia adentro indicativo perfecto de que está en punto muerto superior en fase de compresión del cilindro trasero así que está perfectamente calado ya he puesto el tensor así que nada ahora toca ya poner las tapas de los balancines y y la tapa del embrague y listo ya estaría para intentar volver a arrancar y a ver si ha desaparecido el sonido una vez que hemos puesto el patín correctamente o sea el patín nuevo y y y y